Buenas tardes Ana Marta, así es, estamos a unos 40 metros más o menos de el punto donde se presentó el deslizamiento. Vamos a ver esta imagen del camarógrafo Alexander Vargas de esta laguna que está acá. Por supuesto que se ha formado por la gran cantidad de lluvia, pero esto también podría generar algún tipo de riesgo para que el terreno siga deslizando. Todavía Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, está con nosotros. Blas, ¿el riesgo que puede existir en este momento con esta laguna que aparte es bastante amplia? Por supuesto, estas acumulaciones de agua por acá tienen alguna leve infiltración hacia lo que es el interno, todo este material que se ha acumulado y pues va saturándolo a largo plazo y bajo eventos extremos como los que se han presentado esta semana, se satura por completo y le agrega más peso. Además, no solamente es el agua que se va infiltrando, sino la carga que esto va ejerciendo sobre toda la masa que de por sí ya está inestable. Se le han girado recomendaciones al MOP para que traslade maquinaria a la zona y empiece con un proceso de limpieza para desaguar esta laguna o este pequeño reprisamiento y liberar un poco de esa carga, de esa presión y además ir disminuyendo un poco la saturación que esto provoca en el suelo. Blas, como usted lo decía, con una pequeña filtración que haya de esta agua que está acá estancada, ¿podría comenzar a formar esas grietas que es lo que al final hace que el espacio de tierra se deslice? Sí, esas lagunas son un disparador, por supuesto, de estos eventos de deslizamiento. En la masa que se nos desprende hoy en la mañana se aprecia claramente donde hay pequeños lloraderos, donde hay sitios por los cuales el agua está fluyendo debido a la alta saturación y contenido de humedad que existe actualmente en el depósito. Bien, Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, que nos ha dado un amplio reporte de toda esta situación que se ha presentado al margen derecho del río Virilla, con este fuerte o gran deslizamiento que se ha presentado en este lugar y que en algún momento ha tapado el cauce del río Virilla y ahora, por supuesto, que están analizando las reacciones que se van a tener en torno a esta laguna y también a este terreno que ya, por supuesto, está inestable. Ana Marta, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio donde tiene más detalles. Buenas tardes.